¿Qué ayudas técnicas existen para brindar accesibilidad? ¿Cómo interactúan con una computadora las personas según sus capacidades? Las ayudas técnicas son dispositivos y tecnologías para las personas que tengan dificultades al usar la computadora o el celular. Por ejemplo, el lector de pantalla usa un sintetizador de voz que lee en voz alta las interfaces del sistema operativo y programas. Es muy útil para no videntes o personas con baja visión. También para cuando existen problemas de aprendizaje y lectura. Las líneas braille son dispositivos que permiten la salida de contenido en código braille desde una computadora o un celular. Funciona también como teclado y es muy útil para personas sordociegas. Los programas de reconocimiento de voz aceptan comandos para interactuar con el sistema operativo y aplicaciones. Pueden transformar un dictado de voz en un texto gramaticalmente correcto y son muy convenientes para personas con dificultades motrices que no pueden manejar mouse o teclado. Las discapacidades motrices pueden deberse a muchas causas. Parálisis, trastornos intermitentes, apoplejías. Pueden ser permanentes o temporales. La ayuda técnica específica para estos inconvenientes incluye métodos para aprovechar todas las funcionalidades de un sitio usando solo algunos botones del teclado como periféricos que detectan el movimiento de los ojos o permiten usar una computadora con los pies. Existen además dispositivos adaptables como pulsadores o los switches que se activan por soplido y que permiten realizar tareas que de otro modo serían imposibles. Por ejemplo, escribir, dibujar o editar un video. Uno de los objetivos de la ayuda técnica es darle la mayor autonomía posible a las personas que la necesitan al momento de usar una computadora. La capacidad y flexibilidad multimedia que tienen las tecnologías digitales son ideales para adecuar un contenido a las necesidades de cada usuario. Algo cotidiano como leer un libro. En este caso, el texto puede escucharse mediante un lector de pantalla o el contenido de texto puede alimentar una línea braille. En el caso de que alguien sea corto de vista, la fuente del texto se puede agrandar y las páginas del libro pueden ser recorridas por personas que no pueden usar las manos. Las tecnologías digitales hoy les permiten hacer decenas de cosas antes insospechadas a miles de personas. Pues después de esperar.